¿Qué es la Universidad Nacional de Rosario? La verdad pudimos desarrollar la mitad de los temas que teníamos previsto porque la gente fue opinando y sobre todo un tema que pega bastante es el derecho procesal, cómo se ejercen los tribunales, el derecho de familia que fue recientemente modificado a partir de agosto del 2015. Por lo que pudimos escuchar hay bastantes cuestiones conflictivas y controvertidas. En base a eso también hay gran parte del libro que nos ayuda a poder litigar día a día, ¿verdad? Sí, exactamente. No es solo las diferencias que hay entre la legislación nacional y la provincial que muchas veces y en nuestro caso en ningún caso se adapta, sino también la diferencia de criterios en los juzgados. En Rosario tenemos 12 jueces de familia y un millón de abogados, ¿no? Casi 3.000 abogados que litigamos en familia. Y la verdad que la disparidad de criterios, cómo pedimos las cosas uno y cómo terminan resolviendo los jueces, hace que el libro, si bien chiquito y conciso, viene a llenar un vacío que es cómo se interpreta la norma nacional en función de lo que tenemos hoy. Bueno, contanos un poco más acerca de qué quisieras profundizar en lo que viene. Está previsto, yo lo vengo trabajando desde que salió más o menos el libro, y es una reforma integral a la justicia de familia. Un proyecto para reformar integralmente todos los juzgados colegiados de familia, pasar a ser juzgados unipersonales. Es una propuesta bastante personal, lo he charlado informalmente con jueces, con algunos legisladores, está bastante buena la idea. Es una adaptación completa del Código Civil y Comercial, nuestro Código Procesal se adapta completamente. Sí requiere infraestructura, sí requiere recursos humanos capacitados, pero ese sería el paso siguiente en lo que queda. O sea, qué hacemos con lo que tenemos, si eso es este libro, y qué es lo que queremos para terminar de estar bien. Bueno, David, agradecerte y a la vez felicitarte por todos estos consejos que nos das día a día, y un placer enorme. Muchas gracias. Y que sigas adelante con todos los éxitos. Muchas gracias, Gabriel. Gracias. Gracias.